Toma la mano y la rimba No me vengas con otra mentira Desgraciado y soy muy feliz Me ayudaste con toda mi vida Me engañaste y has mucho sufrir Fui una tonta, de mi te volcabas Me tiró sus ojos tras la caer Y de nuevo me pides confianza Ya no quiero saber más de ti Toma la vida igual que los demás Juegas con todos, no sabes amar Me cansé de tu engaño, no quiero más daño Y excusas no quiero escuchar Sos un bandido igual que los demás Juegas con todos, no sabes amar Me cansé de tu engaño, no quiero más daño Y excusas no quiero escuchar Fui una tonta, de mi te volcabas No confías en mi, y solo te paso dos para ti Y si te esperas lo que yo no cumplí Daría mi vida por hacerte feliz Sos un bandido igual que los demás Juegas con todos, no sabes amar Me cansé de tu engaño No quiero más daño Y excusas no quiero escuchar Son, 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 son Son, son, son ¡A Lets la Cachurra! ¡¡A Lets la Cachurra! Son, 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 son! No me vengo con otra motiva Desgraciado eres infeliz Me jugaste con toda mi vida Me engañaste y has mucho sufrir Fui una tonta de no te volabas Me tiraste su trampa a caer Y de nuevo me pides confianza Ya no quiero saber más de ti Sos un bandido igual que los demás Juegas con todas, no sabes amar Me cansé de tu engaño, no quiero más daño Y excusas no quiero escuchar Sos un bandido igual que los demás Juegas con todas, no sabes amar Me cansé de tu engaño, no quiero más daño Y excusas no quiero escuchar Pero por qué no confías en mí Si solo tengo su culpa para ti Si tú estuvieras protegiendo por ti Me daría mi vida por hacerte feliz Sos un bandido igual que los demás Juegas con todas, no sabes amar Me cansé de tu engaño, no quiero más daño Y excusas no quiero escuchar Música ¡Suscríbete al canal!